¡Ay! ¡Qué mala suerte tenlo con las mujeres, caballero! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Las mujeres! ¡Qué malas son! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Las mujeres! ¡Qué malas son! Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero ¡Ay! ¡Pero más quiero a mis ojos! ¡Qué fueron los que te vieron! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Las mujeres! ¡Qué malas son! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Las mujeres! ¡Qué malas son! ¡Qué bonito es cuando empieza la arrogante primavera! ¡Ay! ¡Qué bonito es cuando empieza la arrogante primavera! Verte conmigo quisiera, ya que tu amor me interesa Y lo que quiero es estar solo contigo y hablarte al oído, ¡muchacha! ¡Sí! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Pero qué malas son! ¡Qué malas son las mujeres! El rampe y bohemio no me quieren, ¡y dicen que soy un payaso y que no tengo corazón! El rampe y bohemio no me quieren, ¡que cuando llego a la casa mi mujer me dice! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Vamos a escuchar a Panchito! El rampe y bohemio no me quieren, ¡ay! ¡Vamos a escuchar a Panchito! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Suscríbete! ¡A tu visita,roll'da! ¡Suscríbete! ¡A tu visita, pathito! ¡Suscríbete! 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 ¡ monksscríbete! ¡ichten, populz típel! ¡Isas enichte, drained suave y las imágenes, inmigros lots con el almuerzo te Jen, lloy, un gato res, mikro, loving-me , con el agua a la cara Erranca y bohemio, no me quieren, ay las mujeres, que malas son Erranca y bohemio, no me quieren, ay las mujeres, que malas son Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero Ay, pero más quiero a mis ojos, que fueron los que te vieron Erranca y bohemio, no me quieren, ay las mujeres, que malas son Erranca y bohemio, no me quieren, ay las mujeres, que malas son Que bonito es cuando empieza, la arrogante primavera Ay, que bonito es cuando empieza, la arrogante primavera Verte conmigo quisiera, ya que tu amor me interesa Y lo que quiero es estar solo contigo y hablarte al oído, muchacha Sí Erranca y bohemio, no me quieren Ay, pero que malas son, que malas son las mujeres Erranca y bohemio, no me quieren Dicen que soy un payaso y que no tengo corazón Erranca y bohemio, no me quieren Que cuando llego a la casa mi mujer me dice Erranca y bohemio, no me quieren Ay, vamos a escuchar a Panchito Que ese chico toca todo Erranca y bohemio, no me quieren Miren como toca, Ricky Miren, el rápido le cuida de melena Panchito Miren, el rápido le cuida de melena El rante en bohemio, no me quieren Ay, yo no sé por qué será Si no me meto con la ano El rante en bohemio, no me quieren Mira muchacha, se hoy se cumple Pues en día El rante en bohemio, no me quieren Ay, alala, alala, alala El rante en bohemio, no me quieren Ay, alala, 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 alala Errance y bohemión, no me quieren, ay las mujeres Qué balazo, errance y bohemión No me quieren, ay las mujeres Qué balazo, ya vino poco Agua de coco para ti muchacha